Para mí Juanito es de las personas importantes de la ciudad, por un lado, pero por el otro lado es un referente a nivel personal. Ver a un personaje también como era Ramón Cabau, que a mí me impresionaba mucho a mis 4, 5, 6 años, con una elegancia británica, su sombrero, sus formas, solo, yendo, acudiendo a sus proveedores. Aquí en Juanito hacía años un canapé de aguacate y anchoa, y esto me sirvió a mí para hacer una tapa en el bulli, y siempre dice Juanito que él es mi maestro. Para mí la boquería es la despensa más grande que hay en el mundo, con la variedad de productos más grande que hay en el mundo, y todo, es una maravilla, puedes encontrar todo y de cualquier parte del mundo. ¿Qué personalidad tiene este señor? Con su café, su cortado y sus chuchos, bate récords. A la boquería la carne de la ballena llega a partir del año 52, en 1952 es cuando se empiezan las primeras compras en la boquería. Gracias por ver el video.